Somos Javier, soy Irene. Nuestra hija se llama Alejandra, tiene ahora 11 meses. Y bueno, desde que nació le vimos algo rarillo en los ojos. Comprendimos que tenía algo y investigando vimos que era una tosis bilateral congénita. Y en cuanto buscábamos por internet eso que tenía y vimos con la tecla de que era eso, encontramos al doctor Medel. Vimos que existía la asociación internacional de tosis. Y nos metimos en Facebook, en la página web. Ya vimos con Gema, hablamos con otras madres de niños que se habían operado con el doctor. Tanto en Chile, en Perú, perdón. Tanto en Perú como en España. Y nada, encantado por tener los testimonios de otras madres, que sabemos que han salido sus experiencias muy bien, que están muy contentas y esperemos que dentro de dos días nosotros podamos estar igual de contentos con los resultados de nuestra hija.